La Elfa es un brand new, las muñas verdes como me incidió Millones que me cambian la actitud, esta noche no estamos puras, holo Arrebatado dando vueltas en la jupeta Me volví a probar, pa' no pierdes, yo la caramelo Esto es un party, por debajo el agua, el sol así Me quiere a mi hija, dejo a tu novio porque ella era un buen amigo Trimia de mentirte, la foto que subiste con él diciendo que era tu Talvezita de delín, y de de hui, una marihuana y también se me ha de tui Talvezita de delín, y de de hui, una marihuana y también se me ha de tui